Hola, hola mi gente, La Profelina con ustedes. Hoy vamos a resolver un ejercicio de números complejos. Vamos a simplificar esta expresión que nos dan acá. Obviamente vamos a acudir a los procesos de factorización o de productos notables, pero teniendo en cuenta que estamos trabajando en el sistema de los números complejos. Para poderlo empezar a desarrollar, tengamos presente que aquí tenemos una resta de fraccionarios donde, aunque la expresión nos la dan de esta manera, podemos agrupar estos dos términos que tengo acá para convertirlo en una sola expresión y poder aplicar ahí la suma y resta de fraccionarios, que recordemos que se multiplican en x y denominadores entre sí. Multiplicamos 3 menos i por 1 más i. Se dejaron las operaciones indicadas porque ahorita en el otro paso lo desarrollamos. Este menos que tengo acá es este menos que está aquí adelante. y esta expresión 2 menos i elevado a todo el cuadrado la multipliqué por el denominador que está acá, que es un 1. Y 2 menos i elevado a todo el cuadrado por 1, pues me da lo mismo. Sobre i, 1 menos 1 más i, pues me queda 1 más i. Ahora vamos a aplicar propiedad distributiva, vamos a multiplicar 3 por este 1 y a su vez ese mismo 3 lo vamos a multiplicar por esta i. Hagamos ese proceso de multiplicación. 3 por 1, 3. Y 3 por i me queda más 3i. Y ese mismo proceso lo vamos a hacer ahora con el menos i. Vamos a multiplicar este menos i por 1 y este menos i por i. Menos i por 1 me queda menos i. Menos i por i me queda menos i al cuadrado. Y ahora vamos a aplicar acá binomio al cuadrado. Es decir, vamos a expandirlo. Menos. Por producto notable sabemos que si tenemos a menos b elevado al cuadrado es lo mismo que tener a al cuadrado menos y multiplicamos 2 veces a por b. O sea, 2 por a por b más mi b al cuadrado. En nuestro caso, nuestra a es 2 y nuestra b es i. Vamos a aplicar este producto notable en el desarrollo de esta expresión. Entonces nos dice a al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 menos... Luego nos dice que multipliquemos 2 por a por b. O sea, 2 por 2 y por i. 2 por i, 2i. Por el 2 de la fórmula nos queda 4i. Más mi b al cuadrado, o sea, i al cuadrado. Y esto sobre 1 más i. Bueno, recordemos que si tenemos i al cuadrado por definición de número complejo, i al cuadrado es lo mismo que tener menos 1. Entonces voy a reemplazar el valor de i al cuadrado por su equivalente. Y a reducir los términos semejantes que se puedan reducir. Por ejemplo, 3i menos i me quedaría 2i. Entonces tenemos 3, lo dejo como está. 3i menos i, ya lo habíamos dicho que es 2i. Este menos i me quedaría menos. Y el valor de mi i que es menos 1. Ahora, acá vamos a aplicar propiedad distributiva. Me queda menos por más, menos 4. Menos por menos, más 4i. Y menos por más, menos i al cuadrado. Pero de una vez voy a cambiar el valor de mi i, que es menos 1. Sobre 1 más i. Vamos a reducir términos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos 2i y acá tenemos 4i. Vamos a hacer operaciones entre ellos. 2i más 4i nos queda 6i. 3 menos 4 nos quedaría menos 1. Y vamos a eliminar estos paréntesis de acá. Menos por menos, más. Me queda más 1. Y menos por menos, más. Me queda más 1. Sobre 1 más i. Acá en el numerador tengo menos 1 más 1. Se pueden simplificar. Y voy a poner entonces el resultado final, lo que nos quedó. Nos ha quedado entonces 6i más 1. Sobre 1 más i. O i más 1 si lo quieres organizar. Y listo, mi gente. De esta manera ya hemos solucionado este ejercicio. Espero haberles podido ayudar con mi explicación. Y si ha sido así, recordad darle me gusta a este video. A su vez, suscríbete al canal y comparte mi video con aquellas personas que tú consideres que mi explicación les puede ayudar. Te quedo muy agradecida. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Se despide ustedes la profilina. Besos y abrazos para todos. Y que tengan un gran día. Chao.